Buenos días, vamos a continuar con el tema. Como veis, nos queda un único punto del tema 2, que está relacionado con las redes definidas por software, SDN, y el reenvío generalizado. Os hago primero una pequeña comparativa de la diferencia entre IP tradicional, donde teníamos una red, me da igual la topología que queráis, y las decisiones estaban basadas únicamente en la dirección IP destino del paquete entrante. Por ejemplo, si aquí nos lleva un paquete con una cabecera IP que tiene una dirección IP destino X, en base al algoritmo de encaminamiento que tenemos implementado, lo vamos a sacar por este puerto o por cualquiera de los otros dos puertos. Como comentamos en clase, se trata de algoritmos de encaminamiento distribuidos que tienen que ir notificando a los vecinos cuál es la información topológica de la red. En el caso de SDN, tenemos la misma topología de red, en este caso sería tipo Maya, pero el plano de datos está separado del plano de control. Este elemento que tenemos aquí, que resalto en verde, se conoce como controlador y tiene una visión de la red en todo momento para decidir las políticas de encaminamiento. Entonces tenemos por un lado IP tradicional, por el otro lado SDN. En IP tradicional, tanto el plano de datos como el plano de control están implementados dentro de los routers y en SDN, existe una clara separación entre los dos planos. El plano de datos serían los propios switches, que son más simples, tienen menos capacidades de decisión y el plano de control está implementado en el controlador. Este sería el esquema bonito de SDN. Entonces vemos claramente la separación entre el plano de datos y el plano de control. Arriba tenemos el controlador y en la parte inferior tenemos el plano de datos. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que ver y diferenciar con IP tradicional es que podemos tener más de un campo para hacer el match cuando llega un paquete entrante a un nodo. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos dos campos con representación binaria y podría ser que la dirección IP origen sea de un tipo y que la red destino tenga otro valor. En ese caso se consultaría la tabla de flujo. En este caso tenemos la tabla de flujo que tiene esta pinta y, como podéis observar, existen diferencias en el contenido de esa tabla de flujos. En el caso de que se cumpla este match, se realiza el match, digamos que sería la primera columna, headers, se realizaría la acción definida en la tercera columna. En esa acción, según vemos en el dibujo, sería sacar el paquete por el puerto identificado con el número 2. Aparte, tenemos una tercera columna que no teníamos en una tabla de encaminamiento normal, en IP tradicional, que se conoce como contadores. Y en este caso se van añadiendo el número de paquetes, el número de bytes que cumplen una determinada regla. En este caso, en este ejemplo, tendríamos tres reglas instaladas en el switch SDN. A partir de ahora vamos a trabajar con el concepto de flujo. Ya vimos en IPv6 que el concepto de flujo engloba a un conjunto de paquetes con una serie de características similares. Entonces, en el caso del reenvío generalizado, donde podemos tener más de un campo para hacer el match, tenemos estas características. El match que debe coincidir sería, en este caso, el match que debe coincidir con uno o varios campos de las distintas cabeceras del paquete entrante. ¿Qué acciones se pueden realizar con ese paquete entrante si cumple el match? Bueno, pues descartarlo. Por ejemplo, puedo implementar una funcionalidad de cortafuegos. Es decir, todos los paquetes que me vengan de una red X, pues los descarto porque sé o considero que son maliciosos. La acción normal es la del reenvío, forward, es decir, me llega un paquete entrante por un puerto entrante X, lo voy a sacar por el puerto Y. Puedo también modificar valores en las cabeceras del paquete, ¿vale? Como hacíamos, por ejemplo, con el TTL, que los routers van modificando ese campo. Bueno, pues en este caso también se pueden modificar algunos de los campos de la cabecera. Y otra opción importante es, bueno, en el caso de que yo no sé qué hacer con un paquete entrante, yo soy un nodo, no sé qué hacer con un paquete entrante, se lo puedo reenviar al controlador y que él decida qué hacer con él. No puede decir, bueno, pues instala la regla esta y a partir de ahora, si te llegan paquetes con ese mismo match, podemos realizar, tú ya sabes qué hacer con ese paquete. Entonces sería enviar el paquete al controlador. Esas serían las reglas que podemos, las acciones que podemos realizar. Como en el caso de la tabla de encaminamiento en redes IP tradicionales, ahora tenemos tres columnas, ¿vale? Como hemos visto antes. La prioridad es importante, es decir, se van a ir leyendo las entradas desde la más superior hasta la más inferior. La prioridad es descendente y si no se hace match con una entrada, se pasa a la siguiente, si no a la siguiente y si no a la siguiente. Y como comentaba antes, los contadores son muy importantes para conocer el estado de la red. El controlador puede saber en todo momento cómo es la carga de tráfico, qué enlaces están más congestionados, para volver a ejecutar el algoritmo de encaminamiento que tenga implementado en el controlador o modificarlo de acuerdo a las características concretas de la red y mejorar el rendimiento de la misma. Bueno, esto sería un ejemplo de una tabla de flujo en el nodo que tenemos aquí representado, ¿vale? Tendríamos tres entradas, la prioridad va de la número 1 a la número 3. En la primera entrada lo que decimos es que el match sería para todos los paquetes que pertenezcan a la red 1, 2, 0, 0, digamos, cualquier valor. Estos son valores de wildcards, me vale cualquier valor. Paquetes originados en esa red y destinados a la red 3, 4, 5, 0, bueno, pues los descarto. Quiere decir que estoy aplicando una especie de filtro de cortafuegos a esos paquetes originados en la red 1, 2 y destinados a la red 3, 4, 5. Otra regla, que es la número 2, me dice que cualquier paquete de entrante, en este nodo, destinado a la red 3, 4, 0, 0, lo voy a sacar por el puerto 2. No me importa de dónde vengan los paquetes, simplemente sé que si van destinados a la red 3, 4, 0, lo voy a sacar por el puerto 2. Por el motivo que sea, ¿vale? Para balancear la carga de tráfico, por lo que sea. Y por último, lo que me dice la regla número 3, que es la que menor prioridad tiene, me dice que los paquetes entrantes de un host concreto, porque esto es un host concreto, me da igual dónde vayan, le voy a preguntar al controlador qué hacer con ellos. ¿Vale? Entonces son diferentes tipos de reglas que podemos tener en SDN y sobre todo lo importante es que están ordenadas por prioridad. Esto sería una regla instalada en un nodo SDN, donde el match sería lo que pone regla. ¿Vale? Esto sería el match. Si os dais cuenta, en el match tenemos en la parte inferior todos los campos que podemos utilizar para realizar ese match, teniendo en cuenta que ese switch port es el puerto de entrada, ¿vale? Tenemos campos de la cabecera del nivel de enlace, relacionados con VLAN, dirección MAC, origen, destino y tipo de Ethernet. También campos relacionados con el nivel de red, con la cabecera del nivel de red, dirección IP, origen, destino, tipo de redes, origen y destino. Y el campo protocolo, que es este que tenemos aquí. Y por último también podemos trabajar con los puertos. ¿Vale? Entonces combinando todos estos campos de las distintas cabeceras, podemos realizar el match que podemos instalar en una regla de un nodo SDN. Cuando se cumpla la regla, las diferentes acciones que tenemos son estas que tenemos aquí. Podemos sacar el paquete por un puerto concreto, preguntarle al controlador, descartarlo, pasarlo a otra posible tabla que pueda haber varias tablas en un proceso de pipeline dentro del mismo nodo, o modificar alguno de los campos. ¿Vale? Y una vez que ya esté instalada esa regla en el nodo, si ya cuando se ingeste el tráfico en la red, se cumplen esas reglas, se van a ir actualizando las estadísticas, que son básicamente contadores del número de paquetes que han hecho match y el número de bytes que han hecho match. Bueno, aquí tenemos diferentes ejemplos. ¿Vale? En el ejemplo 1 tenemos reenvío basado en destino, es decir, lo mismo que teníamos en IP tradicional. Todos los campos están con wildcard, es decir, me vale cualquier valor excepto el de la dirección IP destino. Y la acción que se va a realizar es sacarlo por el puerto 6. Con lo cual, los datagramas destinados a la dirección IP 51608 van a ser reenviados por el puerto 6. O sea, es el ejemplo de IP tradicional aplicado a SDN. ¿Qué queremos hacer un firewall o un cortafuegos número 2? Bueno, pues tenemos varias opciones. Depende de lo que queramos hacer. Por ejemplo, bloquear todos los datagramas que tengan como puerto destino el número 22. Esto quiere decir que no voy a permitir realizar conexiones SSH. ¿Vale? Este sería el único campo utilizado para el match. Y el reenvío ya cambia, ya no es forward. Aquí hay una rata, ¿vale? Esto no es forward. Esto es la acción. Igual que aquí. La acción es descartarlo. Bueno, en este segundo ejemplo, vamos a bloquear todos los datagramas enviados por un equipo. Sabemos que estén intentando acceder de forma maliciosa, por ejemplo. Bueno, pues todos los paquetes que llegan a un switch SDN originados en esa dirección IP van a ser descartados. Más ejemplos. Reenvío, pero a nivel 2. En lugar de trabajar con dirección IP destino, trabajamos con direcciones MAC, por ejemplo, origen. Y lo reenvío por el puerto 3. Otro ejemplo, pero a nivel 2. Es decir, trabajamos a nivel de enlace. Entonces se pueden hacer muchas funcionalidades. Se pueden implementar en el controlador diferentes algoritmos que nos permitan trabajar como router, donde el match sería, bueno, el típico match de dirección IP destino con el prefijo más largo, como vimos en clase. La acción sería sacarlo por un determinado puerto. Podemos trabajar a nivel de router, o sea, perdón, a nivel de switch. En este caso trabajamos con direcciones MAC en lugar de direcciones IP. Podemos reenviar por un único puerto o hacer inundación, broadcast, es decir, reenviar por todos los puertos del switch, excepto por el que ha entrado. Muy importante el tema de firewall. Podemos bloquear tráfico perteneciente, o sea, que venga de una red o de un equipo que vaya destinado a una red o a un equipo. La función de NAT, que vimos también en clase, se pueden modificar esos campos, las direcciones IP y los puertos modificando el contenido de esos campos, ¿vale? Ese sería un ejemplo que todavía no hemos visto. Y ahora vamos a terminar con un ejemplo concreto. Entonces tenemos una red con tres switches, S1, S2, S3 y seis hosts. Y el ejemplo me dice lo siguiente. Los atargar armas enviados por el host 5, que es este que tenemos aquí, y por el host 6, que es este que tenemos arriba, conectados al switch 3, deben enviarse al host 3 o al host 4 utilizando el siguiente camino. Vía S1 y de ahí a S2, es decir, vamos a ir de S3 para abajo y desde S1 y desde S1 a S2. Ese sería el camino que vamos a seguir. Para ello, tenemos que identificar cuáles son los contenidos de las tablas de flujo. Como tenemos tres switches, tenemos tres tablas de flujo. Y este sería el resultado del contenido de las tres tablas de flujo. Vamos a empezar con la tabla del switch 3, que es esta que tenemos aquí, ¿vale? Hemos dicho que todos los atargarmas desde el host 5 o el host 6 deben ser enviados utilizando este enlace, ¿vale? Entonces, como dirección IP origen vamos a tener todos los paquetes pertenecientes a la red 10, 3, asterisco, asterisco, que pueden ser el 5 o el 6. Como dirección IP destino, todos los que vayan destinados al 3 o al 4, es decir, las direcciones pertenecientes a la red 10, 2, asterisco, asterisco. Me da igual que sea el host 4 o el host 3. Y la acción va a ser reenviar por el puerto 3, ¿vale? Entonces, estamos forzando a que todos los paquetes creados en la red 10, 3, 0, 0, destinados a la red 10, 2, 0, 0, se saquen por el puerto 3. Ahora toca hacer la tabla de flujo del nodo S1. Tenemos que añadir que el puerto de entrada sea el puerto 1, estén originados en la red 10, 3 y destinados a la red 10, 2. Y en este caso, la acción es sacarlo por el puerto 4. Finalmente, nos queda la última tabla de flujo. La última tabla de flujo es la que tenemos aquí y ya tenemos dos entradas, porque tenemos que sacar para el host 3 por aquí, para el host 4 por aquí. Entonces, si el puerto de entrada es el mismo para los dos casos, es el puerto número 2 y la dirección IP destino ya sí que es específica y es este host, lo saco por el puerto 3. En caso contrario, si me llega por el puerto 2 y la dirección IP destino es esta, lo saco por el puerto 4. Y con eso tendríamos el contenido de las tres tablas de flujo para cumplir con el ejemplo que nos están pidiendo. Es decir, voy a seguir una ruta concreta y todo esto está implementado en un algoritmo de encaminamiento en el controlador. Ya veremos más adelante cómo son este tipo de algoritmos y qué diferentes opciones tenemos. Os pongo otro ejemplo a ver si podemos intentar hacerlo. Os lo propongo como ejercicio y lo vamos a corregir en la clase del próximo viernes. El ejemplo es el siguiente. Los datagramas que salen del host 5 y se destinan a la red 10.2.0.0. Es decir, esta que tenemos aquí, 10.2.0.0. Toda esta red. Deberían ser enviados a través del enlace 3.1. Es decir, os lo pongo en rojo. Mientras que los datagramas desde el host H6, que es este que tenemos aquí, y también destinados a la misma red, deberían ser enviados utilizando el enlace 3.2. En este caso estamos balanceando la carga. Ya veremos por qué no se puede hacer esto en IP tradicional. Aunque bueno, os dejo la pregunta por si la podéis resolver. Entonces este ejercicio lo haremos en la próxima clase. Lo resolveremos en la próxima clase. Y tenemos que rellenar las tablas de flujo de los tres switches. El switch 3, switch 1 y el switch 2. Bueno, con esto acabamos el tema 2. Hasta aquí entraría el contenido del parcial. Hemos visto el plano de datos en el nivel de red. En las redes IP tradicionales. Las diferencias con SDN. Hemos visto el protocolo IP versión 4, IP versión 6. Hemos visto también el tema de direccionamiento, subnetting, NAT. Y bueno, también el concepto en el paradigma SDN con el reenvío generalizado. Bueno, pues nada más. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.